La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, y no estaba ilusionada y no estabas. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres si me extrañas. Solo sé que vi llover y gente correr y no estabas tú. ¡Vamos! 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 Buenas noches, mi Señor. ¿Cómo está? Félix, me encuentro en una emoción inmensa por tener el placer de tener enfrente de mí estas bellas personas. Gracias. Por las cuales siento mucha admiración Y dentro de mi corazón hay unas historias lindas Fíjate, Acani, tengo dos hijos puertorriqueños Ay, qué belleza, en serio Nacho, mi madre era de Barquisimeto Caramba Primero, primero, quiero preguntarle cuántos hijos tiene Eso no se pregunta En total son ocho hijos que tuve Y una niña que Dios me la puso en mi camino Para ayudarla a crecer Qué lindo Ok, guau Tengo 21 nietos y 4 mis nietos Qué bendición Por favor, cuéntenos cómo se llama Mi nombre es Jaime Blanco Soy de Barranquilla Y bueno, pues, no sé si afortunadamente o desafortunadamente En Cartagena me bautizaron el rey del bolero Y es una anécdota, pues, que... Cuéntenos, don Jaime Me estaba presentando en el mejor hotel Y había un barcito que se llamaba Bar Bolero Una amiga mía de Cartagena me vio a cantar Me dijo, no, yo te llevo a ti al Bar Bolero para que tú cantes ahí Y entonces me presentó al gerente Y la sorpresa grande que se llevaron los músicos Cuando yo empecé a cantar Bolero Y el hotel, para hacerme la publicidad por toda la zona turística de Cartagena Ponían los carteles así Jaime Blanco, el rey, el bolero No era yo el rey, sino el que el rey era el bolero Es que el bolero es rey, don Jaime, por supuesto Entonces, pues, la gente con el tiempo me relacionó con que yo era el rey del bolero Y así me quedé con ese honor grande Porque yo sé que aquí tenemos un rey del bolero en frente también A mí me gusta mucho el bolero, sí, señor Don Jaime, pues, tiene usted una voz de tenor muy hermosa, muy privilegiada Entiendo que ese es su género favorito, ¿verdad? Claro que sí Mira, la vida me ha dado a mí muchas oportunidades Que más que cantar canciones de Puerto Rico, de la Isla del Encanto En donde tuve muchas oportunidades de actuar En muchos sitios Y vi a esta niña crecer también allí también Cuando ella estaba en una agrupación De todas maneras, esta historia que yo tengo que contarles es muy bonita Y yo le digo a todas las personas que estamos en esta edad Que nunca se den por vencidos Que siempre Dios nos va a mandar esa oportunidad que estamos esperando Así es Bueno, amigo Pues, don Jaime, yo me siento muy feliz y muy tranquilo Porque no he tenido que batallar por usted Me lo llevo tranquilo Y le agradezco que se sume a este equipo En donde queremos tanto esa música que amamos, que es el bolero Y me parece buenísimo que usted tenga su corazón repartido Entre Venezuela, Puerto Rico y Colombia ¿Qué mejor? Esto es para mí, es grande Porque el solo hecho de haber vivido en Puerto Rico Los años que viví Y conocer de esa isla Tanto amor y tanta riqueza musical ¡Wow! Puerto Rico es música Desde que tú te bajas del avión Eso es verdad Bueno, y el maestro, pues Por fortuna me escogió a mí Y vamos a practicar Y vamos a enseñarnos mutuamente cosas Vamos a disfrutar mucho Muy bien Me encanta conocerlo Gracias por venir Hombre Y bienvenido al equipo de Cepeda ¡Eso! Bienvenido, don Jaime Muchas gracias, maestro Nos vemos muy pronto Para los entrenamientos Para que me enseñen muchas cosas sobre el bolero Claro que sí Y para empezar este proceso lindo Que se va a disfrutar mucho con sus compañeros Muchas gracias, don Jaime Qué gusto Gracias, el corazón Gracias, elverbs Gracias.